Bienvenidos a su programa, soy técnica Soy el docente Juan Gutiérrez de la Escuela Hotel Casa Luxemburgo y hoy vamos a aprender a elaborar una sopa de queso. Para nuestra elaboración de la sopa de queso vamos a estar utilizando lo que es ajo en brunoise, tenemos cebolla en brunoise, chiltoma en brunoise, tenemos tomate en macedonia, que es lo que nos va a ayudar a darle un poco de color a nuestra elaboración, también tenemos crema ácida, el género principal en este caso que es el queso seco nacional, tenemos la masa achote, huevo, tenemos también lo que es la hierbabuena, jugo de naranja agria, sal y un poco de pimienta. Bueno, para comenzar con nuestra elaboración, vamos a hablar acerca de los elementos de competencia que quieren los alumnos durante el proceso de la elaboración. Primeramente tenemos lo que son las técnicas de higiene y manipulación, recordemos que siempre como normativa de un manipulador, dice que siempre un alumno tiene que tener lo que es su vestimenta, primeramente tenemos un uniforme que tiene que estar muy limpio con su gorro para que cubra por completo lo que es el cabello, luego tenemos lo que es la higienización de nuestro alimento, porque no podemos presentar algo que no esté libre de, que esté más bien que esté limpio de impureza. Para comenzar a presentar nuestra elaboración, vamos a realizar unos cortes que son técnicas de preelaboración. Para la cebolla vamos a realizar un corte que va a ser un corte en brunoise. Agarramos la cebolla y lo primero que vamos a hacer es cortarla por la mitad, luego la vamos a doblar para que quede un poco más firme. Vamos a cortar las puntas para que nos dé el corte que nosotros necesitamos, es aproximadamente un corte de 7 centímetros de largo. Y lo vamos a hacer muy fino. Primeramente para hacer el corte en brunoise tenemos que hacer la forma de una juliana, que son aproximadamente 7 centímetros. Pero luego lo vamos a cortar al inverso del corte que estamos haciendo ahorita para que nos vaya dando esos cuadritos que son aproximadamente 4 milímetros cuadrados. Siempre es muy importante también a la hora de cortar utilizar lo que son las técnicas de agarre del cuchillo y también como del género. Si se fijan, para que él comience a cortar ahorita, lo que tiene que hacer es utilizar el puño de su mano con los nudillos hacia adelante para que la yema de los dedos queden hacia atrás y esto nos permita tener un poco más de seguridad a la hora de hacer un corte. Sabemos que riesgo de cortarnos siempre va a haber, pero nosotros lo que tenemos que hacer es reducirlo para que a la hora de realizar un corte no tengamos tanto peligro. Ahí estamos presentando lo que es el corte de la cebolla. Si se fijan, tiene que ser aproximadamente 4 centímetros cuadrados. Técnicamente eso se conoce como técnica de preelaboración en los vegetales. En este caso, estamos realizando lo que son los cortes para nuestra elaboración. Esta sopa también se puede realizar con diferentes tipos de cortes. Eso va dependiendo de la persona que la elabore y también para el gusto del corte. Nosotros en este caso decidimos utilizar el corte en bruno porque es una sopa bastante líquida. Entonces, al ser una sopa líquida, si nosotros le ponemos un corte más grueso como macedonia o juliana a la hora de comerla, pues para algunas personas va a resultar como ofensivo el tamaño de la cebolla. Entonces decidimos realizar lo que es el corte en bruno. A continuación vamos a proceder a cortar lo que es la chiltoma, que también le vamos a realizar un corte en bruno. Ya habíamos hablado que es un corte de aproximadamente 4 milímetros cuadrados. Y lo primero que vamos a hacer es cortarlo por la mitad para sacar lo que son las semillas y las venas que tiene. Si podés presentarlo un poco más a la cámara, que se mire la manera como lo está haciendo. Para este corte también vamos a realizar primeramente un corte que se conoce como juliana. técnicamente, para luego hacer el corte en bruno. El corte de juliana aproximadamente son 7 centímetros de largo por un centímetro de ancho. Ahí estamos quitando lo que son las pepitas y lo que es la avena de la chiltoma. Esto para que no dé un poco de amargo a la hora que nosotros cocinamos. Siempre es muy importante también mantener en cuenta lo que es la higiene en la elaboración. Para eso nosotros necesitamos realizar una limpieza antes, durante y después de la elaboración. Para que todos los productos que utilicemos estén en buen estado y no nos vaya a perjudicar a la hora de consumirlo. Él es el alumno Antonio y también estamos trabajando hoy con la alumna Yerly. Son alumnos de tercer nivel de cocina. Bueno, eso es lo que nos están acompañando ahorita para hacer esta elaboración. Ahí estamos realizando un corte que se llama juliana. Para realizar el corte en bruno. Primeramente tenemos que realizar este corte para luego comenzar a darle la figura al corte que nosotros queremos, que es un bruno. Siempre tomando las medidas de seguridad, como les había dicho, empuñar la mano y luego vamos a utilizar los nudillos hacia adelante, que las yemas de los dedos vayan hacia atrás para tratar de reducir un poco el riesgo que nos vaya a cortar. Como les había dicho antes, estas son técnicas de preelaboración y se conocen como técnicas de segundo orden, que son antes de la elaboración. Las técnicas de segundo orden se conocen porque son técnicas que se utilizan antes, durante y después de la elaboración. También tenemos técnicas de cocinado que son de primer orden, que son las que se utilizan para comenzar a elaborar un género y con la misma técnica terminar de cocinarlo. En las técnicas de segundo orden son todas las que se utilizan antes del cocinado, algunas que se utilizan durante el cocinado y también tenemos técnicas después del cocinado, que son como las de emplatado, la presentación del plato. Bueno, aquí tenemos toda la realización de nuestro misampla de la elaboración y vamos a proceder a lo que es la elaboración. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con lo que es nuestra elaboración de la sopa de queso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Para continuar con nuestra sopa de queso, vamos a comenzar a elaborar lo que es la masa. Vamos a ocupar nuestra masa que ahora tenemos lista aquí y la vamos a vertir sobre un bol un poco más grande para que eso nos permita tener más facilidad a la hora de manusearla. Vamos a agregar nuestra masa y vamos a agregarle un poco de agua para comenzar a hacer la masa preparada. ¡Gracias, Antonio! La cantidad de agua se va poniendo de acuerdo a la cantidad de masa que tenemos y la textura que nosotros queremos darles también. Para esto tiene que ser una masa que no quede muy suave porque tenemos que moldearla. Luego que pongamos el agua, vamos a proceder a poner lo que es el achote. Primeramente vamos a poner la masa a punto, como se dice. Vamos a seguir mezclando solo lo que es la masa. Ahorita nos vamos a poner el achote. Ok, nosotros continuamos preparando nuestra masa. Le vamos a poner un poco de agua porque queremos darle una textura bastante suave, aunque no muy suave para que a la hora de moldear nuestras tortitas, pues sea muy fácil de realizarla. Aquí si miran, estamos utilizando una técnica que se conoce como una técnica envolvente. Estamos mezclando el agua con la masa. Esta técnica se conoce como una técnica de segundo orden porque es antes del cocinado. Luego que tengamos nuestra masa a punto, vamos a proceder a poner un poco de achote para irle dando color. Ya lo puedes ir poniendo con un poco de agua. Vamos a poner un poco más de agua. Vamos a poner un poco más de agua. Aquí lo que vamos a hacer es disolver el achote para que a la hora de mezclarlo con la masa sea un poco más fácil de que se adhiera. En el proceso de una elaboración existen un poco más fácil de que se adhiera. Hay tres áreas que se tienen que manejar con diferentes técnicas, que son las técnicas de manipulación de los alimentos y lo que hay higienización. También las técnicas de preelaboración, que es donde van todos los cortes. Y luego las técnicas de cocinado, que es donde ya nosotros comenzamos a hacer la elaboración. Vamos a poner un poco de achote para que la masa vaya agarrando sabor. Y siempre vamos a ir moviéndola para que se vaya mezclando. Vamos a poner un poco más de achote. Hasta que nos quede el color que nosotros deseamos. Un color rojito para que a la hora que elaboremos nuestras tortitas quede muy bonita a la hora de freírse. Un color rojito para que elaboremos nuestras tortitas quede muy bonita a la hora de freírse. Un poco más de achote. Eso se tiene que ir realizando de una manera lenta. Porque si lo ponemos de una vez, puede hacer que pongamos demasiado. Entonces tenemos que irle poniendo, probando hasta que vaya dando el punto. Por eso se conoce como también la puesta a punto. Cuando hablamos de la puesta a punto, hablamos de que siempre nosotros tenemos un criterio a la hora de elaborar una masa. Posiblemente a alguno le guste más duro, a alguno o a otro le guste que la masa quede un poco más suave. Entonces la puesta a punto es el punto como nosotros la queremos poner. En este caso nosotros le seguimos agregando un poco de achote porque consideramos que todavía le hace falta. Ahí tenemos nuestra masa ya preparada con el achote y lo que vamos a seguir es ponerle los elementos de condimentación. En este caso vamos a poner un poco de sal para que la masa vaya agarrando sabor. Y seguimos moviéndolo hasta que se incorpore. Vamos a agregar nuestro queso a continuación, que es el género principal de la elaboración. Acuérdense que es una sopa de queso y el sabor tiene que ser un sabor intenso a queso. Entonces, para eso tenemos que utilizar un queso nacional del seco, que es el que le da el mejor sabor. Aquí tenemos nosotros nuestro queso rallado, vamos a comenzar a incorporarlo. Suficiente queso. Está bien ahí, no mucho. Está bien. También tenemos que tener cuidado de no pasar el exceso de queso en la masa porque a la hora de freír, la masa se nos va a romper. Entonces tenemos que poner la cantidad necesaria. Y está un poco más de agua a poner. Vamos a agregar un poco de jugo de naranja agria para suavizar un poco la masa y también que vaya agarrando sabor. A continuación, agregaremos lo que es la hierbabuena. Para la realización de la hierbabuena, a algunas personas les gusta que vaya picada, pero nosotros decidimos ponerla así entera para que se note un poco más en la elaboración porque nos gusta que la masa se mire realmente, los ingredientes que estamos utilizando. Tenemos una hojita deshojada. Agreguemos la hojita, entonces agregamos lo que es la hierbabuena y siempre seguimos mezclándola. Tener una tablita, hacerte para acá. Vamos a picar un poco para que también le dé un poco más de color a la masa. Continúa siempre ahí. Para nuestra masa, como le había dicho, colocamos un poco de hoja entera para que se note, pero también vamos a realizar un corte en brunoise con la hierbabuena y esto en realidad no lo vamos a hacer en brunoise, lo vamos a hacer chifoneada. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la hojita y la vamos a envolver para hacer un corte fino que se conoce como corte chifoneado. Ahí se mira cómo se realiza, las hojas se juntan, luego se van a enrollar y luego vamos a comenzar a hacer nuestro corte. Va a quedar como parecido a una juliana, pero en realidad es más fino. Luego que la tenemos, lo vamos a incorporar a nuestra masa. Eso le va a aportar un poco más de sabor. Ya que tenemos lista nuestra masa, ahora lo que vamos a proceder es hacer las tortitas. Vamos a agregarle también lo que son tres huevos a la elaboración. Esto más que todo es para que a la hora que nosotros elaboremos nuestras tortas no se nos vayan a deshacer. El huevo lo que le va a ayudar es a mantenerla firme. Incorporémosle. Bueno, ahí tenemos lista nuestra masa, ahora procederemos a hacer lo que son las tortitas. Bueno, vamos a realizar nuestras tortitas. Se pueden realizar en figuras como rosquillas, también se pueden hacer en tortitas, dependiendo del gusto de la persona que la elabore. En este caso vamos a comenzar con unas tortitas redonditas. Y ahí tenemos nuestras tortitas. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con lo que es la fritura de nuestras tortas y la terminación de la sopa de queso. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. A continuación realizaremos lo que es la fritura de nuestras tortitas. Para la realización de nuestras tortas vamos a utilizar un método que se llama concentración y una técnica que se conoce como freír. La técnica de freír consiste en introducir en género en abundante aceite para que su cocción sea de manera uniforme. Vamos a proceder a poner las tortitas. Muy importante también cuando realicemos este tipo de técnicas que el aceite no tiene que estar a más de 150 grados porque la masa al estar un poco gruesa se nos va a tomar un color muy oscuro por encima y la parte interior probablemente todavía nos va a quedar un poco cruda. Entonces tiene que tener una temperatura media, aproximadamente 150 grados. Para los que no saben acerca de técnica y método, nosotros trabajamos como somos un centro tecnológico. Tenemos que mencionar las técnicas en todo momento porque eso es parte también de los elementos de competencia de nuestros alumnos que ellos vayan aprendiendo todo lo que tiene que ver con técnica. Métodos de cocinado conocemos tres, son tres lo que hay en realidad que son el mixto, tenemos concentración y expansión. Concentración hablamos porque queremos que los jugos de la pieza queden dentro de ella. En este caso se utiliza a partir de un elemento caliente. Si vamos a utilizar aceite tiene que estar completamente caliente. En el caso de que elaboramos una sopa, pues comenzamos desde frío porque lo que queremos que los géneros que ponemos en nuestro recipiente pues salgan al exterior y eso se conoce como expansión. El método mixto que sería un método utilizando los dos anteriores. En el caso de elaborar un método mixto utilizaríamos lo que es para hacer una elaboración con carne y que lleve un elemento líquido. En este caso ahorita nosotros estamos realizando lo que son nuestras tortitas y lo estamos haciendo por el método de concentración. La técnica se llama freír y consiste en que el género esté completamente introducido en un género graso. En este caso utilizamos aceite, una temperatura de 150 grados para que no se pasen de color. ¿Dónde tuviste tú a la llama? Vamos a darle la vuelta para que se vayan cocinando de manera uniforme. Bueno, mientras estamos esperando que se terminen de cocinar nuestras tortitas vamos a proceder a elaborar lo que es nuestra sopa de queso. Para elaborar nuestra sopa de queso vamos a poner una marmita y la vamos a encender y vamos a poner un poco de aceite. También se puede elaborar con un poco de mantequilla o si gustan con aceite de oliva. Nosotros lo estamos haciendo con un aceite normal. Lo primero que vamos a hacer una vez que esto agarre temperatura vamos a agregar el ajo. El ajo más que todo se mezcla de primero porque es un elemento aromático y al agarrar un poco de temperatura su sabor y el olor lo que va a hacer es que se va a expandir y nos va a dar un mejor aroma a la hora de consumir nuestra sopa. Entonces el aceite no tiene que agarrar mucha temperatura porque si no el ajo se nos quemarilla. Y vamos a proceder a poner un poco de ajo. Ahí. Y vamos a esperar que esto comience a agarrar temperatura. Como le había dicho anteriormente, el ajo nosotros no queremos que agarre color. Lo único que queremos es que agarre un poco de temperatura y que el olor de él se expanda. Por eso se conoce como un elemento de aromatización. ¿Se fijan en esto? Huele excelente. A continuación lo que vamos a hacer es poner un poco de cebolla en bruno. Esto es un elemento de condimentación para ir dando un poco de sabor a nuestra sopa. Vamos a incorporar ahí la mitad de eso. Correcto. Un poco más y vamos a mover. Un poco más de cebolla. Y vamos a agregar la chiltoma. Ahorita estamos realizando una técnica de segundo orden que se conoce como pochar. Lo que estamos haciendo es ablandando nuestros vegetales, salteándolos un poco, que también es una técnica de segundo orden. Y lo que vamos a hacer luego es incorporar nuestro tomate. El tomate se lo ponemos de último porque al ser un elemento que contiene demasiado líquido, si lo ponemos antes, cuando incorporáramos nosotros nuestro ajo y el resto de elementos de condimentación, esto tendría mucho líquido y por lo tanto no podríamos saltearlo de manera correcta por el líquido que tiene. Aquí vamos a incorporar un poco de tomate. Previamente lo habíamos hablado que es un corte en Macedonia. Y con esto nosotros lo que queremos es que el tomate, al soltar todo su jugo, nos vaya dando un mejor color, que es lo que vamos a necesitar nosotros para nuestra sopa. Al igual que también nos va a incorporar un poco más de sabor. Para elaborar esta sopa también se utiliza en algunos casos, bueno ahorita vamos a sacar nuestras tortitas. Para que no se nos vayan a pasar. Ahí las tenemos y miren, unas tortitas muy bonitas. Vamos a poner en un papel absorbente para que el exceso de aceite se quede en ella. Y aquí tenemos nuestras tortitas. Que las vamos a reguardar mientras la sopa la ponemos a punto, la vamos a poner por aquí. Para elaborar una sopa de queso, normalmente en Nicaragua o tradicionalmente se hace solamente con lo que son los vegetales así pochaditos. Salteamos nuestros vegetales y agregamos un poco de agua. ¿Por qué? Porque luego vamos a agarrar con lo que nos quedó de nuestra masa, que hicimos las tortitas, vamos a hacer un recado que consiste en ponerle un poco más de agua. Lo único que vamos a poner es un poco más de agua para que a la hora que nosotros incorporemos el fondo de esto, aquí tenemos nuestra masa que fue lo que nos sobró de las tortitas que hicimos anteriormente. Para esto, nosotros lo único que vamos a hacer es incorporar un poco de agua y la vamos a mezclar. La vamos a mezclar en la sopa. Ocupamos una cucharita. ¿Tienes la cucharita, Antoni? Aquí tenemos uno. Podemos hacer con una cuchara, con una varilla, como quieran. Lo único que queremos hacer aquí es que la masa se diluya un poco para que a la hora que la incorporemos en la sopa, si se fija aquí, esto está agarrando un colorcito muy bonito. Color, tiene aroma. Esto es realmente lo que nos ayuda a darle el punto a la sopa. Nosotros podemos hacer una sopa y perfectamente podemos hacer el fondo directamente, poner el agua y comenzar a incorporar los ingredientes, pero la concentración de los elementos de condimentación no va a ser la misma. Aquí ellos lo que hacen es que sueltan sus sabores y todos esos sabores se mezclan en uno solo y por lo tanto da una mejor consistencia, aroma y sabor. Ahí estamos bien. Aquí se fijan que no se te agarre el fuego. Aquí estamos mezclando nuestra masita que va a ser el recado que vamos a utilizar para esto. Como les decía anteriormente, se puede elaborar con un fondo, pero también si no tenemos nosotros carcasas de vegetal, más que todo de aves, porque va a ser un fondo blanco, hoy nosotros lo estamos elaborando con un fondo blanco, que consiste en agarrar carcasas de ese género y ponerla a una cocción por expansión para que ellos salgan todos sus sabores y luego lo que vamos a hacer es mezclarlos un poco. Está bien ahí ya. Entonces aquí tenemos nuestra masa ya disuelta, esto es un recado que es lo que nos va a dar el cuerpo para nuestra sopa. Aquí tenemos un fondo blanco que lo elaboramos con las piezas de los mismos ingredientes que nos van quedando de vegetales, pero también le pusimos un poco de carcasa de pollo para que dé un poco más de aroma. A continuación vamos a proceder a poner nuestro fondo. Aquí tenemos ya nuestro vegetal escochado junto con el fondo. Vamos a esperar que haga un poco más de temperatura que rolpa en ebullición y vamos a agregar nuestra masa. Como les había explicado, la masa lo que va a hacer es que al momento que la incorporamos y agarre temperatura, esto es lo que va a hacer es que le va a dar un poco más de cuerpo a la sopa y al final de cuentas es el punto que nosotros queremos junto con el queso. En el momento que lo incorporamos seguramente esto no se va a ligar, entonces tenemos que esperar un poco que ella agarre temperatura para que comience a dar la consistencia que nosotros queremos. Hay que ponerla de poco a poco hasta ponerla a punto. Como el nombre lo dice, esta es una elaboración de sopa de queso, por lo tanto el queso tiene que ir en todos los momentos de la sopa. Ya vieron que la agregamos cuando elaboramos lo que fue nuestra masa, ahora vamos a ponerla directamente en lo que es en la sopa para que ella al momento que se vaya ligando también vaya agarrando ese sabor al queso. Se enfoca un poquito por aquí, como se mira cuando cae el queso. Aquí la vamos a poner así de esta manera para que ella vaya agarrando sabor. Tiene que ser, como es una sopa de queso, tiene que ser un sabor intenso. Entonces hay que ponerle un poco más. Tenemos que recordar que también el queso, por ser un queso seco, pues de origen tiende a ser un poco salado. Entonces lo primero que nosotros agregamos antes de poner la sal es el queso. Luego cuando nosotros vayamos a ponerla a punto, lo que tenemos que hacer es probarla a la sopa, cómo se siente el sabor de la sal que tiene, porque probablemente con el queso casi ve el punto. Aquí ya comenzó a hacer herbullición y miramos que al final la cantidad que le habíamos puesto de masa no fue suficiente. Por lo tanto vamos a incorporar un poco más. Igual seguimos mezclándolo. Y ahí la estamos viendo cómo va agarrando su punto. A continuación lo que voy a hacer es agregar un poco de crema ácida para que esto le dé un poco más de cremosidad a nuestra elaboración. Este quesito con la crema por lo general hace una muy buena combinación junto con la masita y esto nos va a permitir con más facilidad darle sabor a este elaboración. Vamos a poner un poco. Aparte que le cambia ese colorcito, que se mire un poco más llamativo. Una delicia. Para terminarla tenemos una hojita de hierbabuena que la vamos a poner entera, que luego se la podemos sacar si no nos gusta. Ahora lo que vamos a hacer es rectificar los sabores. Buenísimo. Felicito. La verdad que tenemos una sopa de queso. Está muy buena, ya la pusimos a punto. Y esto sería todo el proceso que lleva a hacer una elaboración de sopa de queso. Espero les haya gustado. Ahora vamos a continuar con lo que es nuestro emplatado de la sopa de queso. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con lo que es el emplatado de nuestra sopa de queso. Esta se conoce como una técnica de segundo orden porque es después del cocinado. Para nuestro emplatado vamos a utilizar un bol y lo vamos a poner sobre un plato redondo para que tenga una mejor firmeza y a la hora que lo tomemos no esté caliente, no nos vamos a quemar. Lo vamos a decorar con las tortitas que realizamos. También es muy importante que sepan que hay algunas personas que les gusta comer una torta separada. Entonces eso ya es opción de la persona que lo vaya a consumir o cómo lo sirven en algunos establecimientos. Nosotros hoy vamos a ponerla sobre la sopa para que esto nos aporte un poco más de sabor. Vamos a poner las tortitas. Las tortitas primeramente. Vamos a poner exactamente tres tortitas. Ahora vamos a poner un poco de unas tajaditas verdes para que le dé un poco de... una combinación crocante a la sopa. También a presentación. Vamos a poner la otra, la punta para arriba. La punta para arriba. Y las hojas de hierbabuena. Sí, encima. La puedes poner aquí por el centro, paradita. Ahí no importa, él se va a caer después. Sí, otra. Quitamos la marmita y el cazo también. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra presentación de la sopa de queso ya terminada. Espero les haya gustado. Recuerden, en el programa Soy Técnica Aragua. Buen provecho. No, no importa.